aunque la comisión disciplinaria fue benevolente con miguel herrera al darle solo tres juegos de suspensión tras las palabras homofóbicas que lanzó al cuerpo el vitral el pasado sábado el máximo jerarca del águilas emilios cargallín si le leyó la cartilla y le dejó en claro que no se le permitirán malas conductas de este tipo ya que está de por medio la imagen de la institución y proyección de conductas basadas en el respeto y la educación el piojo aún tiene contrato con el equipo hasta mediados del 2020 y hasta ahora no se ha tocado el tema de una extensión sin embargo la paciencia del dueño azul crema ya no es la mejor y más allá de que el título siempre es exigencia dar el ejemplo de buena conducta también siempre es importante aunque tiene poco más de un mes que salió del américa el delantero francés jeremy ménez sigue dando de qué hablar por sus acciones en su paso por el cuadro azul crema ahora la revista tv nota sacó a la luz capturas de vídeos en que se puede observar al jugador mientras disfruta de una fiesta en la que según la publicación hubo sexo alcohol y drogas en una de las grabaciones que sucedieron en la instancia del francés en el américa se puede observar al ariete mientras sostiene un papel que pareciera que utilizó para consumir los estupefacientes y un vaso de alcohol el jugador se ve en mal estado el delantero sueco del galaxy saplan ibramovich ha criticado al seleccionador sueco jan anderson por no convocar en su primera lista jugadores de origen inmigrante la estrella sueca reprochó a anderson que asumió el cargo cuando ibra dejó la selección tras la eurocopa 2016 que no incluyera a ningún jugador de origen étnico en su primera convocatoria una circunstancia que luego ha corregido por corrección política el ex jugador de las juventos milán inter barcelona y manchester united acusó a anderson de destruir lo que el delantero ha construido durante 20 años en alusión a la imagen de suecia como un equipo multicultural en consonancia con un país en el que la población de origen extranjera superó el 20% y